... Ángel Ibañez ha tomado posesión esta mañana de su cargo como consejero de la presidencia. Siete hombres y tres mujeres forman el nuevo gobierno de coalición de la Junta de Castilla y León, presidido por Alfonso Fernández Mañarco. ...del Estado y el Estatuto de Autonomía... ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Si ya hay petición de cárcel para los tres acusados de agredir sexualmente a una menor en Aranda de Duero. Luis Ángel Rozas, cuéntanos. Los tres acusados se enfrentan a penas que suman 39 y 40 años de prisión para cada uno de ellos por los delitos de agresión sexual a una menor de 16 años y contra la libertad sexual. Pero además la Fiscalía les considera responsables como cooperadores necesarios de las agresiones de sus compañeros. Y hoy visitaremos el yacimiento de Torre Lara. Mañana concluye la campaña de excavaciones donde se han encontrado más restos de dos especies de dinosaurios... ...que convivieron hace 144 millones de años. Esta campaña se cerrará con más restos de fauna, vegetación y también polen. Los dinosaurios eran dominantes, pero no estaban solos. Interactuaban con otros muchos animales y por supuesto con plantas, los que eran herbívoros. Así que eso viene muy bien para reconstruir todo lo que nosotros llamamos el paleoambiente... ...de ese momento de finales del Jurásico. Y el octavo centenario de la Catedral de Burgos ya tiene sintonía y escultura oficial. El músico Diego Galaz ha utilizado el ritmo tradicional burgalés de 10 octavos para componer la obra... ...mientras que Óscar Martín ha creado la pieza conmemorativa. Había que amueblar también musicalmente este evento. La Catedral y la música van indiscutiblemente unidas a lo largo de toda su historia... ...y por supuesto irán a lo largo de todo su futuro. Y en deportes, esta mañana primera jornada de trabajo para los blanquinegros sobre el césped del plantío. El último en incorporarse ha sido Jorge Palazzi. Llega procedente de la Leonesa donde se convirtió en protagonista histórico... ...tras lograr el ascenso con el conjunto del Reino a Segunda División. Y en cuanto al tiempo, mañana nubosidad en el norte que podría dejarnos alguna precipitación débil dispersa. En el resto, nubosidad de evolución, temperaturas en ligero descenso... ...y viento de componente norte-nordeste. Pegado. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León... ...con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado... ...y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad... ...así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Lo han escuchado, Ángel Ibáñez ha tomado posesión esta mañana de su cargo como consejero de la Presidencia... ...licenciado en Químicas, fue concejal del Ayuntamiento de Burgos desde 2003 hasta 2015... ...cuando dio el salto a la arena regional. En las Cortes ha sido portavoz adjunto, viceportavoz y presidente de la Cámara... ...tras el abrupto abandono de Silvia Clemente. La mitad de las viviendas del solar de artillería serán de protección oficial... ...y el otro 50% serán libres. La nueva propietaria de la parcela trabaja ya en el estudio de detalle... ...y hoy ha trasladado al Ayuntamiento sus líneas generales. Se vuelve, por lo tanto, a los criterios que fijaba el plan general... ...y el alcalde culpa de ello al cambio de postura del Partido Popular. Fue una exigencia del Grupo Socialista en la pasada legislatura. Todas las viviendas del parque de artillería serían de protección... ...y se contaría con un gran parque de 20.000 metros cuadrados. Pero ya no será posible y Daniel de la Rosa culpa al anterior alcalde. Han reculado, han dado marcha atrás y eso nos obliga, también atendiendo las posiciones... ...del resto de grupos municipales, a retrotraer también el planteamiento... ...a la posición inicial que viene reflejada en el plan general de ordenación urbana. No hay otra posibilidad. Ante esta falta de consenso político, la nueva propietaria edificio La Plata 3... ...se ajusta a la propuesta del plan general. 168 viviendas eran de protección y otras 168 libres. Aunque aumenta en 5.000 metros cuadrados las zonas verdes. Ellos nos tenían la obligación de hacer ese planteamiento. Podría haberse limitado a los 7.200 metros cuadrados... ...pero no conocían del propósito por el cual nace esta propuesta. Y es generar, más allá de las viviendas, un parque urbano. La empresa presentará en las próximas semanas un estudio de detalle... ...con edificios de nueve alturas que en casos puntuales podrían llegar a las 10. Las nueve alturas previstas, tanto para los volúmenes de protección oficial... ...como los de libre, se van a mantener. Más allá de que pueda haber alguna edificabilidad puntual... ...que podamos barajar algún incremento. El alcalde confía en que esta propuesta puede alcanzar el mayor respaldo posible... ...de los grupos políticos para dar una solución urbanística a estos terrenos. Los tres exjugadores de La Arandina, acusados de agredir sexualmente a una menor... ...en Aranda de Duero, se enfrentan a penas que suman 39 y 40 años de prisión. Así lo solicita la Fiscalía en su escrito de calificación provisional... ...en el que también pide que el juicio oral se celebre a puerta cerrada... ...para proteger a los menores de edad que intervienen en el proceso. Luis Ángel Rozas, cuéntanos. La Fiscalía imputa a cada uno de los acusados un delito de agresión sexual... ...a una menor de 16 años y otro contra la libertad sexual. Pero además, en su escrito de calificación provisional, el Ministerio Público... ...entiende que cada uno de los tres exjugadores de La Arandina... ...son responsables también como cooperadores necesarios... ...de las agresiones sexuales cometidas por sus compañeros... ...elevando de este modo su petición de penas en 12 años de prisión... ...por cada uno de estos delitos en los que colaboraron. Por ese motivo solicita para Raúl Calvo 40 años de prisión... ...en este caso porque le imputa un delito continuado de agresión sexual... ...y 39 años de prisión para el resto. La Fiscalía sostiene que los acusados mantenían contactos telefónicos... ...con la menor, eran conscientes de su edad... ...y a pesar de ello, la obligaron a mantener relaciones sexuales... ...con todos ellos en noviembre del año pasado. Y la Guardia Civil ha detenido en Burgos a un criador de perros... ...por un delito de maltrato animal. En el centro convivían 97 animales, adultos y 50 cachorros... ...cuando la licencia solo ampara un máximo de 75 canes. Además, las instalaciones presentaban un aspecto deplorable... ...y carecían de las mínimas condiciones higiénico-sanitarias... ...y de bienestar animal. El SEPRONA ha solicitado al juzgado la inhabilitación... ...la retirada de la licencia ambiental... ...y la custodia final de todos los animales. El sindicato agrario COAG denuncia el posible acuerdo apícola... ...entre la Unión Europea y países punteros... ...como Argentina, Brasil y Uruguay... ...para importar miel más barata, sin aranceles... ...y de peor calidad. De ratificarse, los apicultores de la comunidad... ...se verían seriamente afectados. Todo en una campaña donde las mieles de primavera... ...se han reducido hasta en un 60% por la sequía. Los apicultores están muy pendientes del tratado comercial... ...entre la Unión Europea y Mercosur. Solo Argentina, Brasil y Uruguay... ...pueden inundar Europa con 45.000 toneladas de miel. España pues se está convirtiendo en un país... ...que importa más de lo que se consume en España... ...y esa misma cantidad de miel importada... ...que ha sido mezclada y mejorada con la miel española... ...se vuelve a exportar a precios ridículos. COAG afirma que ese interés atiende... ...a un puñado de grandes industrias envasadoras... ...para que puedan comprar barato... ...y aumentar sus márgenes de beneficio. Nosotros estamos convencidos... ...de que aquí se está produciendo un fraude... ...que está siendo consentido por las administraciones... ...y en algunos casos financiado... ...por la Junta de Castilla y León. Los profesionales defienden por encima de todo... ...la calidad autóctona frente a la extranjera. Es una miel que no viene operculada... ...por lo tanto tiene que ser sometida... ...a procesos de alta temperatura... ...frente a los procesos naturales... ...que hacemos en Castilla y León... ...y cada vez que se calienta pierde calidad. El sector genera en Castilla y León... ...unos 40 millones de euros anualmente... ...y sabe que se la juega... ...más si cabe en la peor campaña... ...de producción de miel de primavera... ...de los últimos 15 años. Mañana concluye la campaña... ...de excavaciones paleontológicas en Torrelara... ...un yacimiento que desde hace tres años... ...está sacando a la luz fósiles... ...de dos especies de dinosaurio... ...que convivieron hace 144 millones de años... ...esta campaña se cerrará... ...con más restos de fauna y vegetación... ...que ayudará a conocer detalles... ...de esa época del Jurásico. El yacimiento de Torrelara ha dejado esta campaña... ...restos de dientes de dinosaurio terópodo... ...una especie carnívora que habitó hace 144 millones de años... ...y convivió con el sauropodo herbívoro. Habrá que ver por ejemplo la interacción... ...de esos animales carnívoros con el esqueleto... ...con el cadáver... ...si estaban carroñando... ...o si tiene... ...si hay indicios de caza... ...eso habrá que verlo... ...también los dientes de cocodrilo... ...son bueno, relativamente abundantes... ...que esos casi con seguridad serán carroñeros. Entre la fauna también ha aparecido... ...los primeros restos óseos de tortuga... ...también se ha hallado madera carbonizada... ...y algo muy importante... ...mucho polen que ayudará a reconstruir... ...el paleoambiente de finales del Jurásico. Puede ser que nos sirva para datar... ...con la mayor exactitud posible... ...la edad del yacimiento... ...he dicho 144 millones de años... ...pero tenemos una duda... ...que no solo la tenemos nosotros... ...toda la gente que trabaja aquí... ...porque es el paso del Jurásico al Cretácico... ...entonces esos son varios millones de años. La tercera campaña de excavaciones... ...en este yacimiento se va a cerrar... ...con un balance muy bueno... ...que invitará a seguir al menos dos campañas más... ...uno de los objetivos es completar... ...los esqueletos de Saurópodo... ...que se hallaron el año pasado. Estimamos que hay piezas del cráneo... ...si podemos encontrar muchas más... ...pues es una parte fundamental... ...en el estudio de los dinosaurios. Unos trabajos que cuentan con escasa financiación... ...y muy poco apoyo público. Y hace unos días la revista Nature... ...publicó un estudio que cataloga... ...un cráneo humano hallado en Grecia... ...dentro de los Homo sapiens. Se dice que podría ser el más antiguo del mundo... ...pero algunos investigadores... ...entre ellos Juan Luis Arzuaga... ...que estudió y dató un cráneo similar... ...defienden que los dos pertenecen... ...a la misma especie. Apidima 1, hallado al sur de Grecia en 1978... ...tiene una antigüedad de 210.000 años... ...y podría pertenecer a la especie Homo sapiens. Allí fue hallado también Apidima 2... ...que data de hace más de 170.000 años... ...y perteneció a un neandertal. Fueron encontrados a 15 centímetros de distancia... ...lo que evidencia para algunos investigadores... ...que ambos cráneos pertenecieron a la misma especie. El cráneo número 1, que está al lado del cráneo número 2... ...asumen que pertenece a la misma especie. Por ejemplo, cita número 5, somos nosotros... ...por supuesto que asumimos... ...que sí está al lado de la misma especie. Pero un estudio alemán defiende... ...que Apidima 1 perteneció a un Homo sapiens. Son métodos de adaptación no permiten hacer... ...afirmaciones tan tajantes... ...porque no son muy precisos las adaptaciones sobre fósiles. Andan por ahí entre los 170 a los 100.000, los dos... ...podrían ser contemporáneos como parece lógico. Según sus investigadores, Apidima 1... ...tiene la parte posterior del cráneo más redondeada... ...similar al de los humanos modernos... ...mientras que Apidima 2 tiene rasgos de neandertal. La anatomía del nuevo cráneo yo no la he visto... ...pero por lo que se ha publicado... ...no veo ningún problema en que pertenezca a la misma especie... ...que la del cráneo que sí estudiamos. Esto confirmaría que los humanos modernos... ...abandonaron África antes de lo que se cree... ...y que llegaron más lejos de lo que pensamos. Seis de cada diez universitarios burgaleses... ...no están a gusto con su cuerpo. Es lo que revela un estudio realizado por la universidad... ...que confirma además... ...que en la insatisfacción corporal influyen variables... ...como la depresión o la ansiedad. Aunque las mujeres son las más propensas... ...a sufrir este problema, cada vez afecta a más hombres. Más de la mitad de los universitarios burgaleses... ...no se encuentra satisfecho con su aspecto físico... ...una cifra muy elevada que preocupa a los investigadores. Y el alto porcentaje, un seis de cada diez... ...o sea un 60% que del alumnado... ...no esté satisfecho con su cuerpo... ...la verdad es que es una llamada de atención bastante importante. En el estudio, pionero entre los universitarios burgaleses... ...participaron 516 alumnos con una media de 21 años. Los datos confirman la relación directa... ...entre la ansiedad y los trastornos alimenticios. Sabemos que el alto nivel de ansiedad... ...o la tendencia a tener pues sintomatología depresiva... ...están muy ligados a los trastornos de la cuenta alimentaria... ...y a otras patologías psicológicas. En concordancia con otros estudios... ...revela que las mujeres son las más propensas... ...a sufrir este tipo de problemas... ...aunque cada vez afecta más a los hombres. Hay un porcentaje importante de chicos con este problema... ...o sea con esta insatisfacción por el cuerpo... ...por lo tanto también es importante no olvidarnos... ...de la población masculina... ...porque está remontando con relación a este problema. Con esta investigación los expertos reivindican... ...la importancia de tomar medidas preventivas... ...para evitar este tipo de problemas... ...cada vez más frecuente entre los jóvenes. Dos artistas burgaleses han sido los encargados... ...de realizar la sintonía oficial y la escultura corporativa... ...creadas con motivo del octavo centenario de la Catedral. El escultor Óscar Martín se ha inspirado... ...en una de las cúpulas caladas del aseo... ...y el músico Diego Galaz... ...en los ritmos tradicionales burgaleses. El octavo centenario de la Catedral de Burgos... ...ya tiene sonido y forma. El músico Diego Galaz ha compuesto la sintonía... ...tomando como punto de partida... ...el tradicional sonido de las campanas de la Catedral. Es una sintonía en donde he querido... ...que el ritmo por excelencia de Burgos... ...es el ritmo que nos diferencia... ...es el ritmo que es tan especial... ...que es la rueda de Burgos... ...estuviera presente. Por su parte, el artista Óscar Martín... ...ha recreado la escultura del centenario... ...tomando como referencia... ...las cúpulas caladas de la Catedral de Burgos. En un principio solo era... ...lo que era la cúpula calada... ...y creía que tenía que tener algo más... ...que había que darle un giro mayor de tuerca... ...y entonces le añadí el número ocho... ...por ser el octavo centenario... ...claro, el número ocho, si le giramos unos grados... ...nos sale un infinito, ¿no?... ...y entonces ya ahí me colmovió... ...porque digo, bueno, la Catedral infinita, ¿no?... Desde la fundación del octavo centenario... ...consideran que tanto la sintonía... ...como la escultura... ...ya forman parte de la vida de la Catedral. Y obviamente ponemos dos piezas importantes... ...en ese edificio... ...y además dos piezas... ...que vienen de la mano de dos burgaleses. Los premiados por su trabajo en el centenario... ...recibirán su galardón este sábado... ...y el próximo lunes 22. Y los 16 grupos que participan... ...en el Festival Internacional de Folclore... ...desfilaron ayer por el Centro Histórico de la Ciudad... ...hasta la Plaza Virgen del Manzano... ...allí cientos de burgaleses... ...disfrutaron de los bailes fogosos, rápidos y acrobáticos... ...del conjunto folclórico de Armenia... ...hoy volverán a danzar en la ceremonia de clausura... ...junto al resto de participantes... ...los folclores de América, Asia y Europa... ...se unirán para despedir esta edición del Festival. El Festival Internacional de Folclore. El Mirandés inició ayer de forma oficial la pretemporada en el año de su vuelta a la segunda división. Junto a los muros de Anduba, los futbolistas rojillos trabajaron por primera vez a las órdenes de Andoni Iraola. Bajo la batuta del técnico vasco, se ejercitaron los ocho futbolistas del primer equipo y algunos del filial. La dirección deportiva del club debe cerrar al menos una docena de incorporaciones antes del comienzo de la competición. Y el Burgos tiene ya comandante para la portería. Jorge Palazzi es desde hace unas horas jugador blanquinegro para la próxima campaña. Llega procedente de la cultura leonesa donde se convirtió en protagonista histórico tras lograr el ascenso con el conjunto del reino a segunda división. Precisamente Jorge Palazzi ha sido la única ausencia en la primera jornada de trabajo para los blanquinegros. Esta mañana sobre el césped del plantío. Samuel Gil, ¿cómo ha transcurrido esa primera sesión? Primer día de cole para este más que renovado Burgos Club de Fútbol. Ha sido un día de puesta a punto, de reencuentros y, cómo no, también de caras nuevas. Por ejemplo, entre ellas, la de los argentinos Gastón Machín y Leonardo Pisculici. Dos hombres que acaparan gran parte de las esperanzas de la hinchada blanquinegra antes del inicio de la temporada. También se ha ejercitado y ha acudido fiel a la cita Luis Acosta, aunque todo apunta a que estaría negociando su salida del club. El único ausente de los 19 futbolistas con los que cuenta Fernando Estevez en este momento, lo adelantabais vosotros, ha sido el último en llegar, el guardameta castellónense Jorge Palazzi. Todo en un proyecto sobre el que se han puesto muchas expectativas y que arrancará de forma semi-pseudo-oficial a partir del 27 de julio, en venta de baños, en el primer amistoso del Burgos Club de Fútbol ante el filial del Real Valladolid. La ilusión que hay en el entorno también la respiramos dentro y, bueno, con ganas de que esto avance, de que podamos ir configurando poco a poco el equipo y, sobre todo, que lo veamos competir y veamos el nivel real que podemos tener en competición. Yo creo que si hay algo que define el día de hoy, pues eso, la ilusión de un proyecto muy bonito que tenemos por delante y, evidentemente, un proyecto que queremos y tenemos el convencimiento de que vamos a hacer bueno. En tercera división, la arandina presentó ayer a su nuevo entrenador, el tortosino Jordi Fabregat, arriba a la Ribera del Duero con el objetivo de devolver a los blanqueazules a la categoría de bronce. De sus primeras palabras, como preparador arandino, se deduce mucha ilusión. Todas las fotos que dejamos falta. Tengo ilusión por el club, por la entidad, por la confianza que han demostrado las personas que dirijan el club y vengo a trabajar y a dar lo mejor de mí y a dar ese impulso que, muchas veces, mezclado con un poquitín de fortuna, da el salto de categoría. En básquet, el San Pablo Burgos contará con un presupuesto de 5 millones de euros para el doble reto de la próxima campaña. De los 4.300.000 euros que ya tenía la entidad que preside Félix Sancho, aumentará su capital hasta superar los 5, teniendo en cuenta el sobresfuerzo que deberá realizar para afrontar dos competiciones. En lo estrictamente deportivo, la dirección técnica plantea inscribir al cubano y así el Rivero como número 12 de la plantilla. Y a veces, por mucho que un deportista trabaje, los resultados no están de su lado. Álvaro Ibáñez tuvo que enfrentarse una vez más a la cara más amarga de su deporte después de quedar apeado del Mundial de Esgrima que se está disputando en Budapest. Obligado a tirar un asalto extra tras una pole algo descafeinada, el espada de la sala de Esgrima de Burgos se centrará ahora en la competición por equipos que arranca el domingo. Vamos a dar lo máximo para poder meternos en ese cuadro de honor de los 64 mejores, que será dentro de tres días. Así que deseadme suerte y vamos a por ello. Así nos despedimos. Más noticias a las 9 de la noche. Les dejamos con la previsión del tiempo. Gracias. Feliz tarde. Adiós. Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, mañana miércoles en el norte, el cielo estará nuboso con intervalos que podrían dejarnos lluvia escasa a mediodía. Suben las mínimas en Espinosa de los Monteros, se alcanzarán los 12 grados, pero bajan las máximas 23 grados en Espinosa y 28 en Medina de Pomar. En Miranda de Ebro, el cielo presentará intervalos nubosos y suben también las mínimas hasta los 15 grados. La máxima será de 30. Panorama similar en Briviesca y en Velorado, de nuevo intervalos nubosos con probabilidad de lluvia escasa. Intervalos nubosos en torno a la capital, igual que hacia el oeste de la provincia, donde suben ligeramente los termómetros. 30 grados de máxima se alcanzarán en Sassamón y Melgar y 29 en Villadiego. 31 en Lerma, donde también podría llegar lluvia escasa en la segunda mitad de la jornada. Valores más altos en La Ribera, 32 grados de máxima y 17 de mínima en Gumbial de Itzán y 33 en Aranda de Duero, donde el cielo presentará intervalos nubosos. En Salas de los Infantes, intervalos nubosos en el cielo con tormenta y lluvia escasa durante la tarde, 30 grados de máxima y 14 de mínima. En la capital, el día amanecerá muy nuboso, irá despejando hasta dejarnos intervalos nubosos a mediodía y despejado por la tarde. Valores similares a las jornadas anteriores, con 29 grados de máxima y 12 de mínima. Y de cara a los próximos días, las temperaturas irán subiendo progresivamente a medida que avance la jornada. Jornadas soleadas, jueves y el viernes. Jornadas soleadas, jueves y el viernes.